Queridos ciudadanos y ciudadanas guayaquileños y guayaquileñas, queridos escritores, escritoras, artistas, invitados internacionales presentes, autoridades provinciales, nacionales presentes. Primeramente, mi fraterno saludo a Guayaquil, que está festejando sus 192 años de independencia, en cuyo marco el Ministerio de Cultura está desplegando importantes iniciativas culturales. Justamente el día de ayer, 10 de octubre, en el edificio de la Gobernación del Guayas, entregamos al Consejo de Educación Superior el expediente de la Universidad de las Artes, con sede en Guayaquil, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Revolución Ciudadana, orientado a transformar la formación artística del país, y del que los habitantes de Guayaquil serán sus protagonistas, recuperando ese rol histórico que jugaron en el pasado los artistas y creadores de esta ciudad. Hoy, 11 de octubre, también nos plaza inaugurar la tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, convencidos de que esta ciudad debe contar con un circuito de distribución y comercialización de bienes culturales que permita fortalecer su industria y fomentar la creatividad de sus escritores, artistas y ciudadanía en general. Estas son acciones concretas de una política pública que busca recuperar el valor trascendental que tiene la cultura para el desarrollo del buen vivir. Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos, patria.